Buenos días, señor periodista. Hoy día estamos nosotros acompañando a los niños para el ciclopaseo. Esto es en beneficio y en apoyo a los niños que están luchando contra el cáncer. Invitando a la comunidad manavita para que se una en este bicipaseo, que significa la solidaridad con los niños oncológicos y con todos los pacientes oncológicos de Manaví y Esmeraldas y Santo Domingo. Yo espero que sea un día, además de emocionante, un día en el que los manavitas mostremos cuán solidarios somos para ejercitar no solo el músculo, sino también el espíritu. Todos son bienvenidos, independiente de la bandera política que tengamos, la solidaridad no tiene nombre, no tiene banderías, no tiene rencores, no tiene nada que ver con nada, sino solamente con el espíritu, el espíritu solidario. Es ser esperanza de vida y motivación para los pequeños y para todos los pacientes oncológicos. Lastimosamente todos los días nos llegan casos de todo tipo, violaciones, acoso sexual, violencia intrafamiliar, pero también nos llegan temas muy tristes como de niños que sufriendo de cáncer, sus padres no tienen cómo cubrir un tratamiento que todos sabemos es carísimo, o que ya está muy avanzado porque no tuvieron la oportunidad de un diagnóstico temprano. Justamente tengo en este momento en Solca, Guayaquil, el caso de un niño de 15 años. No me acuerdo el cáncer, pero aquí le empezó aquí en el brazo y hoy ya tiene metástasis en el cerebro. Pero es todo un viacrucis para poder hacer las derivaciones a Solca, a los diferentes hospitales. Primero estuvo en el hospital infantil Roberto Gilbert, ahí le pudimos ayudar con algunos amigos que siempre hay la mano generosa extendida, pero ya no hay nada más que hacer. Está en cuidados paliativos y ante el dolor del niño, la frustración de sus padres de no poder ayudarlos. Entonces me invitaron a esta cicleada, cómodo decir que no. Realmente estoy en Puerto Viejo desde el viernes, viene invitada por la PUSE, la católica, a unas charlas muy interesantes sobre el catolicismo y los católicos en la vida política. Es muy importante porque es una visión diferente, muy humanista, teniendo al ser humano en el centro, en el que hacer político diario. Y la pregunta era, ¿es posible hacer un cambio en la política de Manaví? Y yo les digo que sí. Como Manavita, yo siempre digo que la esencia de nuestra sociedad son nuestros niños, pero sobre todo aquí es un hecho muy importante como el 6K. Estar presente es como siempre, tratar de aportar un poco con ese granito como sociedad, en este caso especialmente con los niños pacientes oncológicos de SOY. Por supuesto, porque la compañía, la solidaridad son valores importantes y que ayudan a resaltar el espíritu de estos niños que necesitan fuerza y fortaleza. Estas que se las damos nosotros estando junto con ellos y ayudando a estas nuevas generaciones a creer en que este tipo de eventos y que la solidaridad junto a la gente que más quieres, y no solamente a la gente que más quieres, sino a cualquiera que esté junto a ti, más que todo si es un niño, es valioso y importante inculcarlos en ellos, desde esta edad, desde la edad infante. Claro, hemos venido de toda la provincia para poder acompañar hoy día a la institución que trabaja muy fuertemente con el tema de las personas oncológicas, pero especialmente los niños hoy día. Vengo también desde Manta y aquí estamos presentes, junto a otra compañera hoy día como ciudadanas, no más allá del cargo público que nosotros podamos ejercer.